Y uno de los jinetes que se ha marcado ese paseo triunfal en Dovil Ha sido Manuel Pérez Valle que ha vuelto a demostrar en el CDI francés La calidad de los ejemplares de la yeguada Solano Gales Con varios triunfos en las finales de Potros Y no es para menos porque en esta cita Manuel se jugaba la última plaza Para el campeonato de caballos jóvenes de Hermelo Que estaba vacante en la categoría de 6 años Y que ha logrado con Frido consiguiendo su pase para representar a España Por primera vez en su carrera en un campeonato del mundo de caballos jóvenes Como el que tendrá lugar del 3 al 6 de agosto próximos ¿Cómo lo ha recibido? ¿Cómo se está preparando? ¿Qué espera de esta competición? Bueno, pues todo esto se lo vamos a preguntar ya mismo Manuel, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa Muy buenas Isma, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, encantada de tenerte, ¿cómo estás campeón? Bien, bien, muy bien Aquí estamos en Bélgica preparando Ahí Y concienciado para el nuevo reto y gran reto que tenemos ahora por delante Sí señor, concentrado, preparándote para eso Eres junto con Frido el binomio que redondeaba la lista de caballos de 6 años Que ha seleccionado el Comité Técnico de Doma de la Real Federación Hípica Española Para representar a nuestro país, ¿qué ha significado para ti esta selección ya en el último minuto? Bueno, la verdad que ha sido un poco, no agónico, pero sí un poco de nerviosismo antes de conseguirlo Porque bueno, teníamos que venir a Dovil, hacerlo bien, deserratar con Alfonso Y bueno, ha salido todo muy bien Y estamos, vamos, ni nos lo creemos Estamos en una nube, como se suele decir Claro, es que, como tú dices, había que ir a Dovil Esa selección es la consecuencia de ese papelazo que has hecho en ese CDI Donde te la has jugado, peleando a tope Te ha tocado medirte con compañeros españoles En concreto, como tú decías, con Alfonso Gormaz Que competía con Frédéric, con el que estabas empatado en ese nivel de medias El gato se lo llevaba al agua el binomio que consiguiese la mejor media de los dos días Es decir, la preliminar y la final de 6 años Y eso es lo que hiciste, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo de reñido? Bueno, la verdad que fue un duelo bonito, por así decir Estuvo bonito porque, bueno, la adrenalina al fin y al cabo siempre está ahí Y siempre uno quiere ganar En este caso no ha salido bien a nosotros Pero bueno, ya te digo, fue bonito e intenso Aparte también estábamos todos los españoles juntos Ha sido un concurso muy bonito en tema de compañerismo Y hemos estado todos a una Y nos hemos alegrado tanto de uno como de otro Nos hemos alegrado Con notazas, Manuel, Frido y tú en la preliminar esa de 6 años Conseguíais el triunfo con un 84,200 Alfonso con Frédéric un 77 Que les colocaba en la cuarta posición Esto el primer día Pero es que ya en la final, el segundo día Entraba en acción Carlos Bayo Que se colocaba en primer puesto con Mitú Con una media del 80 Siendo el segundo puesto para ti Y pues eso, con esas notazas increíbles Sí, 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 la verdad que sí El primer día estuvo el caballo precioso Se mostró, pues yo diría que casi que mejor que nunca Ahora, la verdad que ahora tiene una Está teniendo una racha muy buena Sí Del campeonato de España en adelante El caballo está más centrado ya en la prueba Está bastante más confirmado Y bueno, la verdad que salió todo redondo Todo redondo y súper encantado Estamos que, como te he dicho antes No nos lo creemos Y estamos disfrutando del momento que es lo que cuenta Me imagino tu cara, esa sonrisa de oreja a oreja ¿Cómo se controla esa tensión Cuando uno está compitiendo en un sitio tan importante Como ese CDI de Dovil Pero sabe además que dependiendo de lo que haga Se juega a estar en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes Siendo además tu primera vez, Manuel Sí, bueno, es complicado Es complicado porque los compañeros que estaban ahí alrededor Bueno, yo siempre, ya me conocéis Soy un poco, siempre soy bromista Soy emocionista Y me decían, entonces, es la primera vez que te veo serio montando a caballo Estaba, no dormí esa noche Fue un poco incómodo Normal, los nervios La presión Y todo está ahí, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí Que la doma tiene ese gusanillo por dentro Que si no te pica Te da un poco igual Y como aquí no da igual nada Pues ese gusanillo siempre está ahí despierto Y eso es lo que nos hace seguir, mejorar Seguir y mejorar Entonces, ya te digo Culminamos muy bien Así que es verdad que Carlos se puso por delante nuestra Sí Tuvimos un par de fallitos Y nos costó un poquito más caro Pero súper contento Y feliz Feliz de poder Y a Hermelo Representar a España Y hacerlo lo mejor que pueda hacerlo Y lo mejor que sepa Pues bien Estupendamente Como siempre lo haces Pero además Es que como tú No puedes conseguir un triunfo Con un solo caballo Brillabas también en siete años Con ese pepino Que es el avión SN Dime qué conseguías Bueno, el primer día También quedamos primero con avión Estuvo muy bien Muy bien Muy bien Y el segundo día Había bastante gente en la pista Aunque cayó un poquito sensible Sí Había gente alrededor Y bueno Se asustó un poquito Y ya se puso un poco quiquilloso Y no nos dejó un poquito Nada Como ya entra el tema De la parte técnica Un par de errores Sí Nos bajaron un poquito Y nos quedamos al segundo Por muy poco Pero muy contentos con el caballo Porque igual Se está ya afianzando la prueba Y se está convirtiendo En un caballo bastante seguro Que siempre está en esas notas Que de 75 a 77 En siete años no baja Entonces eso es una maravilla Para cualquier jinete Sí, sí Y además en la San Jorge Pero ya de una estrella Tercera plaza Con Dimancier SN Tampoco está mal Exacto No, la verdad que no No podemos quejar Hemos hecho Hemos hecho pleno Y tanto Por lo que siempre haces Va con una pila de caballos Y con todo Lo colocas ahí arriba Bueno, ahora el reto Ya decíamos que es sermelo Lo intentas Lo intentas y lo consigues Que eso no es cualquier cosa No todo el mundo No todo el mundo Tiene estos resultados Además con esa pila de caballos Te digo Manuel Que ahora el reto es sermelo Campeonato del mundo De caballos jóvenes Dices que vas a ir A hacer lo que puedes ¿Cómo te lo planteas? ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Estás nervioso? Cuéntame Bueno De momento no estoy muy nervioso Porque estamos aquí En Bérgica Preparando Tranquilo Con los consejos De Bernas A diario Y bueno No estamos muy inquietos Seguro que cuando Carguemos el caballo Vayamos para allá Digamos ya Por dentro Esto ya son palabras mayores Pero bueno Afrontarlo Con la mayor seguridad Que podamos Que los nervios No nos traicionen Y poder mostrar El caballo Lo mejor posible Es lo principal El caballo El que se tiene que mostrar Mejor que nunca Y de hecho vamos Todos los cuidados Que se le están dando Son pocos Les digo Ahora mismo Estamos que lo tenemos Entre algodones No me extraña Que es lo que se merece También Porque el pobre No ha dado alegría Tras alegría Entonces Es lo que mínimo Que se merece Es una recompensa Y diármelo también Yo creo que es una recompensa Al trabajo hecho A los ganaderos Por tanto tiempo Apostando por los caballos Y al fin y al cabo Eso es una recompensa A todo A todo el equipo Esos ganaderos Que se les cae la baba Cada vez que te suben A un podio Que se suben contigo además ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Estarán felices? Bueno Estamos Vamos a decir estamos Porque estamos Desde el mozo Que viene conmigo El herrador Todo el mundo La gente que trabaja Conmigo en la cuadra Mi compañero de trabajo Todo el equipo De Solano Gales Estamos que Ya te digo Nos ha venido Un regalo Pero muy fuerte Sí Y estamos que Disfrutándolo En cada momento Cada día Estamos disfrutando Tanto en Dovil Como aquí En los días de preparación Como en los días de allí Disfrutaremos al máximo Porque Es una cosa Que no sabemos Si va a volver a pasar Entonces Tenemos que aprovecharla Sí o sí Bueno Seguro que va a pasar Yo no lo tengo claro Pero sí Haces muy bien En disfrutar ¿Te imaginabas esto Cuando arrancabas Con los clínicos Con Berna Con Berna Pujals A primeros de año Allí en dos lunas? Pues la verdad que no No pensábamos Que iba a suceder Porque bueno Como ya sabemos Es un campeonato de raza Y en España Pero domina El pura raza Y el CDE Sí Entonces claro Pero bueno Al haber más hueco Pues mira Siempre estamos ahí Un poco Los cabios del centro europeo Sí Y después tenemos La oportunidad De ir este año Pues bendito sea Y acogerlo Y a partir allí La pana Como se suele decir Hombre Y tanto Bueno y lo mejor Sabiendo cómo eres Peleón Guerrero al máximo Currante Optimista Te has imaginado ya Con la medalla de campeón Del mundo colgado Al cuello ¿Cómo sería ese momento Manuel? Eso De momento viene en sueño Ojalá sea que en realidad Pero de momento viene en sueño Ojalá Ojalá Pero bueno Sabemos que es un escenario complicado Puesto que bueno Están los mejores caballos del mundo Y aquí El centro de Europa Es una factoría De caballos Muy bueno Pero bueno Nosotros tampoco Tenemos caballos de ellos Pero que tampoco Vamos a quedarnos atrás No vamos a ver Que nos pasen tampoco Por la derecha Y por la izquierda Ahí estamos Complejo ni uno Vamos a intentar pelear Por nuestro puesto Y quedar lo más arriba posible Ahí estamos Están los mejores caballos del mundo Como el tuyo Aquí complejo ni uno Vamos 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 No Para nada Para nada Pues ya saben ustedes Aquello que dicen Que el que la sigue La consigue Y si en España La lía parda Cada vez que sale una pista Lo mismo que ha hecho En ese CDI de Dovil Nada nos debe hacer pensar Que no suceda lo mismo En ese campeonato En el mundo de caballos Jóvenes de Hermelo Porque si algo es Si algo eres Manuel Pérez Valle Es un jabato de la doma Y además Con calidad Con arte Con categoría En tu equitación Regada con toda esa gracia Con toda esa alegría De tu Villa Martín Natal De esa bendita tierra Que es Cádiz Manuel Lo dicho Mucha suerte Tenérmelo a por todas Y a ver si lo podemos celebrar En rienda suelta Y el sueño Se hace realidad Completo Esperemos que sí Esperemos que sí Muchísimas gracias A vosotros Por vuestro apoyo Y por nos darnos Este poquito de lugar En la radio Y nada Vamos a ir a Hacerlo lo mejor Que se puede Lo mejor que sepamos Claro que sí Ni más ni menos Que lo que te mereces Un beso grande Manuel Muchas gracias Chao ¿Sabes cuál es el básico Esencial para el cuidado De las crines Y cola de tu caballo? El desenredante Cinco estrellas De Leovet Aporta un brillo Sensacional Y protege durante días De la suciedad Y el polvo Incorpora argina Que favorece El crecimiento natural Del pelo Incluye provitamina B5 pantenol Para un pelo sano Y con volumen Y pentavitin De trigo Que acaba con el picor Y la piel seca Desenredante Leovet Cinco estrellas Peinado rápido De crines y cola Para un brillo Y volumen Extraordinarios Rienda suelta En Radio Inter Economía Con Inma Ugarrio